Voy a mostrarles el paso a paso de este maquillaje de ojos que está súper súper rápido Realmente no creí que fuera a alcanzar este... porque grabé como tres videos Y no creí que fuera a alcanzar a grabar maquillaje de los ojos Dije lo voy a dejar ahora nada más así con pestañistas postizas como lo he venido haciendo últimamente Pero ¿qué creen que me animé a hacer? Este maquillaje que traigo aquí Y créanme que es muy muy rápido Entonces bueno voy a dejarlas ahora así con el paso a paso Recuerden que mi maquillaje pues es muy imperfecto manitas hermosas Y que pues yo lo hago así como para todos los días No necesito que sea perfecto así como para algún concurso de belleza o algo así Lo hago rapidito porque es... este... ocupo... necesito ocupar poco tiempo Porque pues tengo más actividades que hacer como yo sé que como ustedes también Entonces bueno recuerden que solamente es una idea que yo les dejo esperando que les sea de utilidad Nos vemos hasta el próximo video cuídense mucho No olvides por favor dejarme tus comentarios, tu like o seguirme por mis redes sociales En la cajita te dejo toda la información Nos vemos hasta pronto, les mando un abrazo bien fuerte Muchas gracias por ver mis videos Estoy utilizando esta paleta de la marca Profusion O Profusion o como la conozcan Estoy utilizando este color Que miren es como un tono Este... pues no sé si como entre naranja Entre color como durazno La verdad que no sabría decirles Pero bueno aquí pueden ver más o menos como Que color este... Se ve una vez que lo estoy aplicando en el párpado En esta ocasión estoy trabajando en los dos ojos Fíjense que a mí siempre se me ha facilitado Trabajar así en los dos ojos Que primero hacer uno y luego hacer el otro Este... igual para la ceja Me gusta irlas trabajando a la par Entonces bueno aquí yo lo estoy aplicando Nada más en esta parte como de la mitad Hacia la parte externa del párpado Y miren es como un cafecito Estos colores a mí me gustan mucho O hay unos... un cafecito que es como color tamarindo A mí también me gustan esos colores bastante Me gustan mucho como se miran Fíjense que esta paleta a mí me la regalaron Me la mandaron de Estados Unidos Y pigmenta bastante, bastante bien Es muy poco polvosita De verdad que a mí me ha gustado bastante De hecho tengo ganas de comprar alguna De aquí de México De esta misma marca para comparar Y ver si de verdad son diferentes A veces algunos cosméticos de Estados Unidos O al menos de la misma marca Así que pues bueno ya después de que yo estoy Este... aplicando este color Lo subo tanto como quiera Yo trabajo casi con el ojo abierto Porque pues les digo que tengo el párpado Así como caído Y a mí me gusta siempre ver de frente De la misma paleta estoy utilizando este color Como rojicito, como color ladrillito Y lo hago de esta forma Ya nada más lo pongo como en el centro Del color que apliqué Y lo empiezo a mezclar Hay que se vaya como mezclando Y lo estoy aplicando con la misma brocha En este caso no utilicé una más chiquita Ya ven que a veces me gusta utilizar Los pinceles chiquitos Pero en esta ocasión lo hice con esta misma brocha Y pues igual lo voy subiendo Lo voy mezclando tanto como yo quiera con el otro Igual lo voy subiendo como yo decida En esta ocasión no quise subirlo tanto Sino que lo dejé así Ahora estoy aplicando este iluminador Es de la marca de Chiclam Entonces de Shein Entonces miren este simplemente nada más Aquí lo estoy aplicando de esta forma Y de verdad que es una forma también De estar utilizando los iluminadores Yo tengo bastantes iluminadores Y realmente pues yo para el rostro utilizo bien poquito Sobre todo porque pues tengo los poros bien dilatados Como pueden ver aquí como se me ven en la nariz Este bien bien dilatados Entonces pues a mí realmente dije Cómo me voy a seguir utilizando estos iluminadores Si lo que utilizo en el pómulo es bien poquito Pues esta es otra forma que tú le puedes dar Aquí en los ojos Lo puedes utilizar también encima de los labios Como se los voy a mostrar más adelante Encima del labial Y de verdad que se ve bastante bonito Así que también pues estos iluminadores Los que tú tengas puedes darles varios usos Y pues aquí ya estoy acomodando manitas Miren así es como ya se ve Aquí fíjense que el maquillaje no lo he sellado Y este se notan un poquito más mis poros Así es como se me ve el maquillaje manitas Así tal cual me lo ven Así se me ve Ahora estoy utilizando este color Que yo dije es que le hace falta algo más de color Este algo más de brillo Siempre me van a Me han gustado los brillitos bastante bastante Aunque a veces también se antoja el maquillaje Completamente mate manitas Pronto les voy a subir uno completa Completamente mate Entonces miren aquí Lo hago de esta forma Y pues lo voy acomodando Nada más mezclando Les digo que es un maquillaje muy fácil Muy muy fácil Y pues ya como que sí Dije sí Ya se ve un colorcito diferente No se ve como tan plano Este no sé A mí me gustó como se ve Y estas sombras Que apliqué esta naranjita No sé si les comenté Es de la marca Perplex También de otra paletita Este Y pues aquí lo voy Acomodando Ya después de esto manitas Pues ahí lo voy Como que sí Como que me faltó más aquí Y trato de acomodarlo Para que se vean Pues lo más parejito Posibles Ya después de haber este Hecho este paso Ahora voy a seguir Con Como que yo dije Aquí miren Sigue faltando color En la parte De lagrimal Miren aquí Este Se ve un tanto diferente Al otro No sé si lo notan Pues sí manitas Porque apliqué Otra sombra En este caso Estuve utilizando La de Beauty Creation Esta sombrita Este de la Reading No me acuerdo Cómo se llama El nombre Solo Creo que se llama Reading Solo Algo así Que ya tengo reseña Y pues yo dije Ay es que es perfecto Este color Como que le dio Otro toquecito Miren Miren Sí que sí Le dio otro toquecito Más brillosito Y yo dije Sí Esto es lo que me faltaba En ese maquillaje Así que pues bueno Miren Quedó aquí Es todo lo que ya hice Para terminar este maquillaje No puse ni sombra En el arco de la ceja No puse nada Así lo dejé Y me gustó Cómo quedó Ahora les voy a estar Este Mostrando cómo se ve Miren con pestañas Y sin pestañas Y siempre lo he dicho Las pestañas Hacen la completa diferencia Aunque no te maquilles Con pestañas Se ve uno súper diferente Así que pues bueno Miren la puse Y como que no me quedó Estuve batallando Un tanto para aplicarla Generalmente yo a la primera Que pongo la pestaña Me queda Pero a veces A veces me falla Como ahorita Así que si tú también Estás aprendiendo Como a ponértelas No te desesperes Es normal que no queden Que se muevan Que no peguen Que se te vaya chueca Eso es normal Manita No te desesperes Para mí Estas pinzas Las dos que estoy utilizando Son súper básicas Para mí Si no consiguiera La otra Definitivamente Esta que es para depilar Yo tendría que usar pinzas Yo no puedo colocar Las pestañas Si no utilizo estas pinzas Porque me cuesta Bastante trabajo Así que una vez Que la puse La aseguré De que quede bien Bien pegada Este Porque si no Luego queda Hay una línea Que no se adhiere bien Y ve uno medio raro Entonces bueno Pues aquí Les muestro Así es como quedó Manitas Prácticamente Ya es todo el maquillaje Fíjense que grabé Un pedacito Donde estoy aplicando El labial Se los muestro Pero yo no sé Por qué no grabó Así que es un labial De esos de 10 varos Manitas De esos chinos Pues yo lo apliqué aquí Delineé Los labios Con un delineador En tono cafecito Y lo apliqué Por encima Se ve como rosita Y quise mostrárselos Porque se me había olvidado De hecho no grabé Esta parte Nada más Puse esta sombra Que es también De Chiclam No es sombra Perdón Es un iluminador Entonces miren Pues ya se ve Completamente diferente El labial Eso es todo El maquillaje Yo espero que a ustedes Les sea de utilidad